Yo sé cómo te debo cuidar Tú sabes cuál es el lugar Dime si te sientes algo mal Y ahí estaré Solo contigo Puedo ser yo mismo Todo es más tibio Siento un gran alivio Cuando estoy contigo Todo es distinto Ya no siento frío Ya no estoy hervido, no Hay que intentar alcanzarse Ponle lo más que tú puedas No nos quedemos atrás Por lo menos hay que intentar Hay que intentar alcanzarse Ponle lo más que tú puedas No nos quedemos atrás Por lo menos hay que intentar Es difícil la vida Nadie te enseña de ya Aprendiendo con esas caídas Que dejan huellas Sobre mi existencia Abriendo conciencia Con las experiencias Solo contigo Puedo ser yo mismo Todo es más tibio Siento un gran alivio Cuando estoy contigo Todo es distinto Todo es distinto Ya no siento frío Ya no estoy herido, no Hay que intentar alcanzarse Ponle lo más que tú puedas No nos quedemos atrás Por lo menos hay que intentar Hay que intentar Alcanzarse Ponle lo más que tú puedas No nos quedemos atrás Por lo menos hay que intentar No nos quedemos atrás Solo contigo Puedo ser yo mismo Puedo ser yo mismo Todo es más tibio Siento un gran alivio Cuando estoy contigo Todo es distinto Ya no siento frío Ya no estoy herido, no Puedo ser yo mismo ¡Faícido!